Dentro de la política educativa del gobierno de Ollanta Humala se establece que en cada región se construya por lo menos un colegio mayor, es decir, centros educativos con altos niveles de enseñanza académica y que facilitan el acceso a los educandos a centros superiores. Uno de estos planteles fue confirmado se construirá en La Libertad. Hemos tenido la suerte en La Región La Libertad de que nos hayan considerado con muchas posibilidades para que aquí en La Región se instale uno de ellos. Nos han dado la responsabilidad, conjuntamente con el gerente de educación, de que de inmediato busquemos un local, un espacio, donde se pueda instalar para iniciar este próximo año, mientras se hacen las gestiones para que se pueda conseguir el presupuesto para que se construya este colegio. La construcción de este plantel se enmarca dentro de un proyecto que incluye a otros cinco centros educativos, cuyo costo asciende a 12 millones de nuevos soles en una primera etapa. Sobre su ubicación, el Ministerio de Educación lo debate durante estas semanas entre tres jurisdicciones, el centro de Trujillo, el distrito de Virú o el distrito de Llanazara en Huamachuco. Esta última jurisdicción es la que mejores posibilidades tiene. Se necesita que tenga ambientes para dormitorios, se necesita que tenga aulas, se necesita que tenga auditorio y todo esto tiene Llanazara. O sea, ¿hablamos de un colegio mayor para la Sierra de la Libertad? Sí, un colegio mayor en la Sierra de la Libertad, pero para toda la región, ¿no? Donde los niños que vayan ahí o los jóvenes a estudiar van a tener de todo. El plantel ubicado en Llanazara toma fuerza debido a la promoción de la educación en la zona andina y los buenos resultados tenidos por estudiantes que, llegados de estas jurisdicciones, se han desempeñado con altas calificaciones en el por ahora único plantel mayor del país, ubicado en Huampaní, Lima. ¿Dónde podría funcionar este colegio mayor? Ellos puedan evaluarlo. Entonces, estamos en ese camino y muy preocupados porque ojalá se logre esta instalación de un colegio de tal magnitud para la libertad. ¿Dónde estaría ubicado este colegio y qué características tendría, consejero? Mire, las características son parecidas a las que existen en Huampaní, ya que ahí se tiene una de estas experiencias. La Gerencia Regional de Educación La Libertad está brindando asistencia técnica a los gerentes del Ministerio de Educación que avanza en la elaboración del proyecto técnico y el anuncio oficial se daría al inicio del próximo semestre escolar. Gracias. Gracias. Gracias.